Música Acercar es una nueva herramienta para el acceso a la justicia y la inclusión social. Música Acercar fortalece la convivencia barrial y promueve la cultura del diálogo. Además, facilita herramientas para la prevención y resolución de conflictos vecinales a través de mecanismos sencillos, ágiles y gratuitos. Música Cooperando con los municipios en el abordaje constructivo de conflictos e incorporando nuevos centros de mediación comunitaria a la red federal existente y formando nuevos operadores y mediadores comunitarios. ¿Cómo? Mediante la apertura de centros de mediación comunitaria ubicados en municipios de todas las regiones del país. Los mediadores comunitarios intervendrán para la resolución de conflictos haciendo uso de la metodología y procedimiento propio de la mediación comunitaria. Los operadores de conflictos detectarán situaciones en sus propios barrios evitando la profundización de los mismos y orientarán a las partes a los centros de mediación para que los mediadores comunitarios tomen intervención. Acercara Una nueva herramienta para el acceso a la justicia y la inclusión social. Música 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 Música